Fue horrible. Y solo una semana después, a la misma hora, casi en el mismo minuto, entró en casa de nuevo con un telegrama que decía que le habían matado. Fue un periodo muy triste. Éramos hermanos y también amigos. Este es el trabajo de Raúl. Le han puesto un 10. Dijeron que su héroe era el mejor. Y esto es una carta del jefe militar de George. Dice cosas increíbles. Deberías leerla. Bueno, está muy bien. Muy bien. Dile a Raúl que yo también le habría puesto un 10. Papá. ¿Por qué no quieres hablar nunca de ese asunto? ¿Cómo que no quiero hablar de ese asunto? Es un libro estupendo. Un libro que no quieres leer. Porque prácticamente me lo conozco. Pero esto no lo has visto nunca. Esta es la estrella de bronce. Esto significa que ganó más. El corazón púrpura. Esta es la estrella de plata. Se la concedieron a título póstumo por salvar la vida a 14 hombres el día que murió. Papá. Quiero que vengas conmigo y conozcas algunos que sirvieron con George. No aceptaré un no por respuesta, al menos sin haberlo hablado antes. La relación que hemos mantenido no ha sido propicia para hablar de este tipo de cosas, pero no es demasiado tarde. Si sigue doliéndote tanto, ha llegado el momento de esterilizarlo. No. Sabía lo de las medallas de Eric. Que había salvado a sus compañeros. Lo sabía. Y siempre pensaba en ellos con resentimiento porque seguían vivos. Y el mejor hombre estaba muerto. Mi hermano fue un héroe para mí antes de que ocurriese todo esto. Antes de la guerra. Tenía que morir para saberlo. No. Fue a mí a quien entregaron el telegrama. Debió dar mi nombre como familiar a notificar para que no tuviéramos que enterarnos por un extraño. La verdad es que hubo dos telegramas. El primero decía desaparecido en combate. Y exactamente una semana más tarde me entregaron el segundo telegrama. Sentimos comunicarle que el 18 de abril de 1945. En 1945, el sargento George Orlando Heiber murió en combate sirviendo a su país. lo más doloroso que he tenido que hacer fue comunicarle a mis padres que su hijo había muerto. Tranquilo, papá. Ya. Tranquilo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Yo también te quiero. Querido Doc, el diccionario define la palabra héroe como persona distinguida por su excepcional valor, fortaleza y gallardía. Una bonita definición. Pero yo le pregunté una vez a una persona considerada un héroe, ¿cómo la definiría él? Y me dijo que un héroe es sencillamente una persona que hace lo que hay que hacer, aunque le gustase que hubiese otra forma de hacerlo. A mí me gustaría pensar que yo actuaría así, pero nunca lo sabemos hasta que se presenta la ocasión. Supongo que eso es lo que hace a los héroes tan especiales. Desgraciadamente, hoy en día, la gente tiende a confundir a los héroes con las celebridades. A toda persona famosa parecemos otorgarle cierto estatus sin preguntarnos siquiera por qué es famosa. Como si el ser conocido fuese en sí mismo un logro. Como un gran historiador dijo una vez, las celebridades son las personas que salen en las noticias, los héroes son las que marcan la diferencia. Lionel, no hay palabras para describir lo que esta gente siente por su hermano. Los que lucharon con él, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vicnietos. Ninguno estaríamos aquí de no haber sido por él. Cuando nos reunimos, colocamos una silla en su honor. Nadie se ha sentado en esa silla durante 56 años. Esta noche sería un honor que usted lo hiciera. un honor que usted lo hiciera. El caso es que si somos capaces de olvidarnos de la gente famosa, comprobaremos que todavía hay muchos héroes. Y aunque muchas veces no sepamos reconocerlos a simple vista, eso no cambia lo que han hecho. Señor, si alguna vez nos olvidamos de aquellos que lucharon por nuestro país y de lo que sacrificaron, haz que su recuerdo nos haga tener siempre presente que la libertad hay que ganársela. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Raymond? Estupendamente. Me alegro, me alegro mucho. Me alegro, me alegro mucho. Siento. Estupendamente. Fueron. Fueron. Mueva. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Stood the ground and took the fall To help their fellow man Love your country and live with pride Don't forget those who died America can't choose to see All gave some Some gave all Some stood through for the red, white and blue And some had to fall If you ever think of me Think of all your liberties and recall Some gave all Some gave all En memoria del sargento George O. Johnson, Scarville, Iowa Condecorado con tres medallas de bronce y la estrella de plata por su gallardía, carácter y valentía Muerto en combate el 18 de abril de 1945 No te olvidamos Yes and also cos You 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 You